¿Qué es la ciudadanía de Antioquia? Y lo que queremos es que la población en general, la ciudadanía de Antioquia, reconozca que tenemos una población sexualmente diversa. ¿Qué es la ciudadanía de Antioquia? En Colombia tenemos una amplia jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional en materia de reconocimiento de derechos, pero tenemos que decir desafortunadamente que nos falta muchísimo, muchísimo. Si bien se ha logrado avanzar en temas como el matrimonio, como la adopción, que por lo menos se habla, hemos avanzado en tanto hoy en Antioquia, por ejemplo, creo que en todos los territorios se habla de población LGBT y sabemos de qué estamos hablando, pero nos falta muchísimo. También tenemos unos territorios muy homofóbicos, tenemos unos líderes muy homofóbicos que desafortunadamente no han sido capaces de convivir con esa diferencia y entonces ahí tenemos todavía desplazamientos, tenemos victimización a las personas de población LGBT por ser LGBT. Entonces creo que la lucha todos los días será trabajar porque a la población LGBT se le reconozcan sus derechos, se le incluya como a cualquier ciudadano, porque finalmente lo único que nos hace diversos es la orientación sexual o la identidad de género y no es una causal para que una persona esté excluida. Podríamos decir a la población sexualmente diversa, de menores de edad, en el tema educativo todavía se ve mucho el tema del bullying, ¿cierto? Y la exclusión por la orientación sexual o la identidad de género, pero también cuando ya las personas van creciendo, creo que en el ámbito laboral. Desafortunadamente hoy creemos que una persona, porque ser gay, por ser lesbiana, por ser trans, tiene menos capacidades que otras y en ese aspecto nos falta muchísimo, muchísimo, porque tenemos personas de la población LGBT cualificadas como cualquier otra que pueden acceder y solo por temas de orientación sexual se han discriminado. Entonces, creo que ahí hay una ganancia en el tema de salud también, ¿cierto? Es importante que el sistema de salud entienda que debe hacer una atención diferenciada a la población LGBT. Bueno, yo creo que entra simplemente que la gente empiece a romper estigmas negativos que se han ido tejiendo alrededor de la población LGBT. Tenemos que trabajar todos los días en que seamos capaces de mirar a la población LGBT como unos iguales, ¿cierto? Es más, no tendríamos que estarlos diferenciando, porque si hacemos un proceso real de inclusión, yo no voy a decir aquí tengo a las mujeres, no, aquí tengo a la población de Urraba, ¿cierto? Y en esa medida, o a la población antioqueña o a la población colombiana.